Que alguien me diga si ha visto a mi esposo Se llama Ernesto y tiene 40 años Trabaja de peón en un negocio de autos Lleva camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado Y yo no sé ya qué pensar Pues esto nunca me había pasado No me había pasado, no Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Altagraz igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela Llevaba puesto jeans y una camisa blanca No ha sido el novio El tipo está en su casa No sabe de ella en la policía Y en el hospital Y en el hospital Que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho Él sabe saber con cuándo opina Se lo ha llevado No sé qué fuerza Andalón blanco, camisa rayas Pásate ayer 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 ¿Quién se la llevó? Pásate ayer 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 Pásate 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 ¿A dónde van los desaparecidos? 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 ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van los desaparecidos?